Música Bueno gente estamos en Epa Skate Park en Calera como les conté recién hace un ratito Mucho apoyo de muchas marcas como Ergo Principalmente que es el sponsor oficial del circuito corredor de skate Tenemos zapatillas Kregal, Kuljas, Rushtown y un montón de marcas más que nos están apoyando Como ven hay un montón de pibes patinando, la pista está plena El obstáculo donde se va a hacer el best trick de Red Bull también Así que esperamos que les guste, que la pasen bien y vamos a ver que hacen los pibitos Música Hola me llamo Bruno, tengo 11 años Estamos en el segundo circuito cordonés de skate 2010 Estoy en la categoría iniciante y estamos esperando para ver si empiezan Un saludo a Dreamtime y nos vemos Un saludo a Dreamtime y nos vemos Música Hola me llamo Matías Bechara, estamos acá en Epa Bueno una mañana con mucho frío Estamos por empezar la categoría principiantes Y bueno tuve muy bueno el nivel También está bueno el skate para muchas rampas Caños mortales y bueno está muy bueno, gracias Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat Oh yeah, oh yeah, oh 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 What can you do, what can you do When the ride like that's always on your bum What can you lose, what can you do What can you do, when the ride like that's always on your bum What can you lose, lose When the ride like that's always on your bum